Hola, Gran Familia Aromática. Mi nombre es Patricia Salas y estoy transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México. Y hoy te quiero compartir lo que yo utilizo a la hora de lavar mi ropa. Mira, hace tiempo que llegó aquí a México este jabón de lavandería que se llama Pips, acá se nota mejor, que se llama Pips. Y es una botella que contiene como 940 mililitros de champú. Entonces lo que hacemos, porque en realidad los productos John Living son muy, muy concentrados, entonces de aquí sacamos otras dos botellas, ¿sí? O sea que en realidad rinde tres veces este champú para la ropa. Entonces, mira, yo tengo aquí, te voy a decir lo que hago, yo tengo aquí una botella de 950 mililitros, casi es un litro. Y lo que hago es que le pongo una, como, ¿qué será? Una cuarta parte de champú, de este, del detergente, ¿verdad? Le pongo aquí a este frasco una cuarta parte y luego le agrego, le agrego una tapa, una tapita de este limpiador multiusos que se llama Pips también. Bien, este es excelente limpiador para toda la casa, lo utilizo para las superficies del baño, la cocina, los azulejos, los pisos. Es una, de verdad que es fantástico utilizar este limpiador multiusos. Bueno, entonces de este le agrego una tapita, que ya se la agregué aquí, para ahorrar tiempo yo ya lo tengo aquí preparado, pero les estoy diciendo cómo es que yo, este, diluyo, diluyo esto porque es demasiado concentrado, ¿cómo lo diluyo? Después de que ya le agregué la tapita de tips y una, una, digamos que una cuarta parte del champú, para lavar la ropa del detergente, le agrego el aceite de lavanda, que me encanta el aroma de la lavanda, le agrego 10 gotitos de lavanda, ¿ok? Una vez que ya agregué todos estos ingredientes, el champú, el detergente, el limpiador, tips y el aceite, lo relleno con agua, con agua simple y luego lo agito un poquito a manera que los ingredientes se integren y ahora quiero que veas qué tanto detergente de este o qué tanto champú para la ropa utilizo para una carga de lavadora, ¿ok? Mira, quiero que veas esto. Esto es lo que utilizo, que es la mitad de la tapa del champú. Esta es la tapa, entonces utilizo prácticamente la mitad o a veces un poquito menos de la mitad de la tapa y con esto es suficiente para una carga de lavadora. Entonces, con esto me estoy liberando de químicos tóxicos que contienen los detergentes convencionales y me aseguro de que como la ropa, pues siempre estamos en contacto con la ropa, estoy segura que mi ropa no va a contener ningún químico dañino que me vaya a causar algún problema en la piel. Entonces, yo te recomiendo que utilices este detergente que es maravilloso y que además deja un aroma exquisito, que cuida muchísimo tu ropa y que definitivamente vas a estar completamente segura o seguro de que tu ropa va a estar limpia y libre de algún tóxico que normalmente los demás detergentes contienen. Entonces, te invito a que revises el contenido de los químicos que contienen los detergentes convencionales, que busques en Google cuáles son sus contraindicaciones y pues te vas a llevar muchas sorpresas. Y es por eso que yo decido que de aquí en delante siempre lavo mi ropa con este excelente champú para ropa. Te lo recomiendo muchísimo. Hola Gran Familia Aromática, les quiero mostrar que mandé imprimir estas etiquetas que dicen tips. Me encantaron cómo quedaron. Este es un frasquito de agua mineral que tomé y estoy reciclando. Así que miren qué bonito queda y le puse ahí canela, ahí hay unos piecitas de clavo, cascaritas de limón, una hojita de romero. Me faltó el eucalipto, pero yo creo que sí voy a conseguir alguna hojita de eucalipto para adornar. Y a esta botella le agregué agua y media tapita de limpiador tips. Y quedó genial, bien bonito.